Mentes Divergentes Es un proyecto de investigación en el que se intenta establecer un diálogo entre la administración y destacar los representantes de lo público o de la iniciativa empresarial con la idea de generar un conocimiento que ayude a mejorar el futuro a los jóvenes e intentar generar un acervo entre las nuevas generaciones a raíz de la crisis económica y social que la pandemia ha provocado aprovecharse de esa palanca de cambio, de ese nuevo modelo de sociedad al que nos enfrentamos y afrontar el futuro con nuevas herramientas y con nuevas iniciativas Que tienes toda la razón, el COVID si algo ha hecho es abrir los ojos a la sociedad a la importancia que tiene la ciencia y la innovación ¿Cómo me definirías el papel de la innovación en el futuro en una sola palabra? Es para decir ahí en tu agenda diaria que hay algo que nos falta todos los días Dime tres libros que aconsejarías Hay una fuerza que es más fuerte que la energía atómica, que la electricidad y esa es la voluntad Pues dime uno y cómo lo solventaste o cómo lo superaste Es un intento de poner negro sobre blanco o en blanco y negro los nuevos retos, iniciativas a los que nos tenemos que enfrentar como sociedad Ya lo decían los antiguos griegos para ellos los números divergentes esa secuencia del 1 al 4 1, 2, 3, 4, la suma de los mismos generaba un número perfecto para ellos que es el número 10 y eso es un poco la simbología a la que nos hemos acogido para estructurar el proyecto 10 capítulos con 10 invitados de 10 minutos de duración y 10 invitados que son 5 hombres y 5 mujeres para intentar ayudar a construir un mundo mejor Y sí que es verdad que creo que el papel de la mujer en cualquier ámbito es necesario hacemos una simbiosis perfecta entre hombre y mujer porque más allá del sexo somos el género, somos las personas Cuéntame alguna técnica o truco que hayas utilizado, que hayas aprendido para cerrar cualquier acuerdo Es una charla distendida entre un representante de la administración que en este caso para este primer proyecto hemos elegido al vicepresidente del Cabildo de Tenerife un hombre de ciencias que ha asumido responsabilidades relacionadas con la cultura y con la innovación que son dos de los ejes sobre los que debe fundamentarse la sociedad del futuro y más a raíz de los tiempos de pandemia hemos querido mostrar pinceladas de representantes de diferentes ámbitos sociales hay destacados científicos, hay gente del mundo de la educación hay importantes empresarios, pero también hay representantes culturales mujeres de éxito a nivel profesional y en definitiva una amalgama, un crisol de invitados que van a generar unas reflexiones muy interesantes para el espectador hacemos cositas pequeñas, pero los saltos pueden ser grandes Nace en tiempos de pandemia, nace en el año 2020 y después de más de un año trabajando en el proyecto, en el desarrollo, en la selección de los personajes en cuadrar agendas, en buscar localizaciones localizaciones que se han dado siempre al aire libre queríamos centrarnos en la conversación, queríamos centrarnos en la reflexión No todos son éxitos, cuéntame algún fracaso que hayas tenido en algún proyecto y cómo lo solucionaste Ay, pues ese todavía me duele Inicialmente Mentes Divergentes va a ser difundida a nivel mundial siguiendo la plataforma que ofrece la televisión autonómica a través del programa Canarias 2.0 para luego, posteriormente, ser alojado a través de los servidores de plataformas digitales para que ese conocimiento, esas reflexiones puedan ser distribuidas fácilmente entre los jóvenes y que pueda ayudar a conseguir ese objetivo inicial por el que nace el proyecto que es el de generar un acervo, un conocimiento para mejorar el futuro de nuestros jóvenes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!